Esto es Frecuencia Informativa Libre. El día de hoy, también el gobernador del Estado, que ha tenido una agenda complicada, apretada, tocó varios temas en un momento en que se pudo platicar con él, en el cual la prensa nos pudimos acercar para poder hacer algún intercambio informativo con el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa. Lo primero, se refirió a que estaba muy satisfecho por el resultado de la negociación con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Como sabe, los emplazamientos a huelga, tanto de los empleados como de los profesores de la universidad, han sido satisfactoriamente resueltos. Ellos, entonces, no estarán cerrando las instalaciones universitarias. Pero aquí habla el gobernador del Estado. Lo que yo me siento muy contento es de la negociación con el SUEU, en donde históricamente, obviamente, es una negociación muy positiva, fundamentalmente para las finanzas del Estado de Michoacán. Hay una gran solidaridad, un gran razonamiento de los trabajadores, de que entendieron la situación tan crítica financiera que se está viviendo, y aceptaron el 3.8, e inusitado, además. Información que ha estado circulando sobre los chavos estos que se dejaron libres, primero tres y luego diez, y de que algunos de ellos no estaban matriculados en la Universidad Michoacana, que eran personas que supuestamente viven en casa de estudiante, pero que no son estudiantes. Esto fue lo que dijo el gobernador del Estado. Hasta donde yo tengo entendido eran estudiantes, y los daños van a ser resarcidos, obviamente. El aval es la Asociación de Exalumnos Nicolaitas. Pero, Adán, nosotros le damos para adelante, no nos gusta voltear para atrás. Mire, el tema económico, que es un tema que sigue importando y poniéndonos muy nerviosos a varios, también fue tocado por el gobernador. Admite que la federación ha estado cumpliendo en tiempo y forma transfiriendo, perdóneme, las partidas que corresponden al Estado de Michoacán. Sí las ha estado transfiriendo, sí ha estado llegando dinero al Estado, pero no ha sido suficiente. Habla Fausto Vallejo. Están llegando las participaciones, lo que pasa es que están llegando, le comentábamos al diputado Fidel, como a las demás bancadas, que de esas participaciones estamos recibiendo descuentos, cosa que nos impacta terriblemente. ¿De cuánto estamos hablando? Pues, ciento veintitantos millones de pesos en semanas pasadas y esperamos creo que ciento cincuenta millones de pesos, si no lesiona la memoria, para estos próximos días, ISTE, fundamentalmente. Y estamos en negociación con la federación para que no regresemos lo que enviaron y no se aplicó, que son cerca de tres mil quinientos millones de pesos. Esto es Frecuencia Informativa Libre.